Ustedes ahora son seis, yo espero que Yaco se recupere lo más pronto posible. El segundo juego vale 20 puntos. Lo mejor en decoración para esta Navidad lo encuentras en Tienda Ferco, ubícalos en su tienda principal, Giron Ucayali, 748 Lima, o en Facebook como Tiendas Ferco, gracias Tiendas Ferco. ¡Matí Abrilio! ¡Todo listo para el segundo circuito! ¡Mientras vemos en imágenes el circuito final! Muy extremo, muy, pero muy extremo. En breves minutos ahí estarán nuestros guerreros, pero antes ellos se van a enfrentar en un circuito que vale 20 puntos. Este circuito se llama... ¡Circuito pesado! ¡Empiezan Kina Malpartida y Melisa Los Abismetis! ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, Ginita! ¡Y Melisa, hay que sacar el peso y traerlo consigo! ¡Sale de la piscina! ¡Vamos, Ginita! ¡Melisa, adelante! ¡Gira! ¡Vale, Melisa, vamos! ¡Tiene que subir con el peso y depositarlo! ¡Vamos! ¡Aquí no puede haber un solo error, caramba! ¡Melisa, adelante! ¡Este segundo juego tiene 20 puntos en juego! ¡Vale, Melisa, tiene que ir adelante! ¡Vale, dale, dale! ¡20 puntos! ¡Bien, Kinita, bien! ¡Kina Malpartida y el Fuchito! ¡Con toda su pista! ¡Viene Melisa Los Abismetis! ¡Se apura Melisa! ¡Corre, Kina, vamos! ¡Se acerca Malmadera! ¡Eso, Kina! ¡Kina Malpartida y delante! ¡Eso, Kina! ¡Ahí está, Kina! Igualando, Melisa. ¡Va, Melisa! ¡Kina! ¡Vamos! ¡Comienzan a cortar! ¡Yes, ma, yes, ma, yes, ma, yes, ma! ¡Melisa y Kina! ¡Kina y Melisa! ¡Melisa corta con todo! ¡Melisa Los Abismetis! ¡Punto! ¡Punto! ¡La mejor guerrera de la séptima temporada! ¡No da el primer punto! ¡Punto, punto, punto, Leones! ¡A mí no te bajan los brazos! ¡Yo quiero esta copa! ¡Esa copa es nuestra! ¡Nuestra! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Se van a enfrentar! ¡Chino Pesaresi contra Yoyo Aíbanov! ¡10! ¡10 para las Cobras! ¡0 para los Leones! ¡Yoyo! ¡Yoyo! ¡El marcador general! ¡Concentrado Pesaresi! ¡Este campeonato es nuestro! ¡Les recuerdo que este juego tiene 20 puntos! ¡Josua, este es tu punto! ¡Correcto! ¡Vamos a empezar! ¡Están muy concentrados Pesaresi! ¡Tienes que llegar antes, Joshua! ¡Tienes que llegar antes! ¡10 puntos! ¡Vamos, Gino, vamos! ¡El disputa! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Tienes que llegar más rápido! ¡Josua, tienes que llegar antes! ¡Josua! ¡Tienes que llegar antes, Joshua! ¡Tienes que llegar antes! ¡Tienes que forzar antes! ¡Dale! ¡Josua y Barón! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Josua encontraba la bolsa en la piscina! ¡Vale! ¡Viene Joshua! ¡Se apura! ¡Sube, sube, sube! ¡No pare, no pare, no pare! ¡Sube, sube! ¡Josua y Barón! ¡Sube, sube, sube! ¡No pare, no pare! ¡No pare! ¡Pesaresi con todo! ¡Dale! ¡Josua, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Josua y Barón va adelante! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Aquí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, Gino! ¡Eso, Gino! ¡Eso, Gino! ¡Ven, ven, ven! ¡Yosua! ¡Va a colocarse el guante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gino Pesaresi! ¡Yosua comienza a cortar! ¡Yosua! ¡Yosua y le no pare, Gino! ¡Yosua adelante va con todo! ¡Yosua, el emperador zurdo para los Leones! ¡Vamos, Gino! ¡Adelante, Gino! ¡Yosua, le falta poquito! ¡Pesaresi quiere recuperarse! ¡Vamos, Gino! ¡Yosua y Barón! ¡Le falta un pelito! ¡Yosua reacciona allí! ¡No, Pesaresi! ¡Yosua en los finales! ¡Yosua para el segundo punto! ¡Pesaresi para el equipo de los Leones! ¡Adelante, Gino! ¡Yosua y Barón! ¡Pesaresi se cansó! ¡Aquí está Yosua! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos, Cobra! ¡En peores situaciones que hemos estado, Cobra! ¡Vamos! ¡Ya hemos ganado el primer juego! ¡Vamos a remontar este segundo juego! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Negrita Lita! ¡Se van a enfrentar! ¡Shey, Shey, Shey! ¡Con la negra, Angie Arizaga! ¡Las Cobras vamos perdiendo 2 a 0! ¡Sheyla! ¡De otras derrotas conocemos que hemos sabido remontar! ¡Así que vamos con todo Cobras! ¡Este juego vale 20 puntos! ¡No lo vamos a perder! ¡Dale! ¡Hemos ganado el primer juego! ¡Vamos ganando 10 a 0 el programa! ¡Vamos! ¡Esta temporada es de los Leones! ¡Dale, Sheyla! ¡Atención, un ratito! ¡Mr. G, antes de la cuenta! Angie y Sheyla, afuera del círculo las dos, por favor. ¡Correcto! ¡Listo! ¡Empezamos! ¡3, 2, 1! ¡Un ratito! ¡Para, para, para! ¡Sheyla! Cuando decimos afuera del círculo es el cuerpo también. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Muy bien, quedamos! ¡3, 2, 1! ¡Va! ¡Dale, Sheyla! ¡Vamos, Negra! ¡Dale, Sheyla! ¡Dale, dale, grita! ¡Este la va al final! ¡Dale, no pares, no pares, no pares! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Vale, dale, no pares, no pares! ¡Viene Shey, 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 Shey! ¡Beso, Negra! ¡A las dos se le ha caído el saco, Matías! ¡Pero lo encontraron! ¡Va, Sheyla y base! ¡No pares, no pares, no pares, no pares! ¡Las dos juntitas! ¡Vamos, mi Negra! ¡Angie y Sheyla Rojas! ¡En una línea! ¡Bien, Negra! ¡Esto se define en el madero! ¡Así te quiero, Negra! ¡Vale, Sheyla! ¡Dale! ¡Angie saca ventaja! ¡Así te quiero, Negra, Agilita! ¡Adelante, Angie! ¡Sube, Negra, sube! ¡Hizo lanzar la bolsa, se repitió! ¡Se asegura! ¡Vamos, baja! ¡Angie y Sheyla! ¡Corre, Negra! ¡Sube, Sheyla! ¡Dale, Sheyla! ¡Corre, Negra! ¡Tienes ventaja, corre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahora sí! ¡Baja, baja, baja, Leona! ¡En los segundos de posición! ¡Baja, Leona, baja, Leona! ¡Eso, Negra! ¡Viene Angie y Sheyla! ¡Sube, Negra, sube! ¡Sube, Angie! ¡Dale, Sheyla! ¡Cuidado, Angie! ¡Viene Sheyla, Sheyla! ¡Cuidado, Minera! ¡Cuidado, Minera! ¡Vamos! ¡Ahí está, Angie! ¡Ponte bien el guante! ¡Se recuperó bien! ¡Ahora se coloca el guante! ¡Va a empezar con el serrucho! ¡Y viene Shey, Shey, Shey! ¡Dale, dale, dale! ¡Angie y Zaga! ¡Y Sheyla! ¡En un mano a mano! ¡Sheyla con un toque! ¡Cortaba Sheyla! ¡Angie y Zaga corta! ¡Sheyla también! ¡Corta, Angie! ¡Vamos! ¡Eso es el ritmo! ¡Así, Angie! ¡Así! ¡Shey, Shey! ¡Angie también! ¡Adelante! ¡No pares, Angie! ¡Para las cobras! ¡Angie y Zaga! ¡Shey, Shey, Shey con las dos manos! ¡No pares, Angie! ¡Angie y Zay, Shey, Shey! ¡Shey, Shey, Shey! ¡Y Angie! ¡No pares, Angie! ¡Vale 20 puntos! ¡Angie con problemas reacciona a Zay, Zay, Zay! ¡Va a Sheyla! ¡Sheyla con todo! ¡Angie mira! ¡Le falta muy poco a Sheyla! ¡Angie! ¡Sey, Shey, Shey para los Leones! ¡Mientras tanto Angie intenta la recompensación! ¡Vamos, Nera! ¡Angie y Zay! ¡Eso! ¡Eso, mi negra! ¡Eso, mi negra! ¡2 a 1, el marcador! ¡Bien, Angie! ¡Bien! ¡Así te quiero ver, mi negra! ¡A esa velocidad! ¡Sin bajar los brazos! ¡Así te quiero, Angie, a mi Zaga! ¡Claro que sí! ¡Vamos, cobras! ¡Es el turno de Nathalie vs. Callaza! ¡Las dos fuera de la jaula, chicas! ¡Perfecto! Entonces, se vienen Nathalie y Callaza. ¡Gran duelo! ¡Mr. G, cuando usted lo crea conveniente, la cuenta es suya! ¡Iniciamos la prueba 3, 2, 1, va! ¡Nathalie, dale más rápido! ¡Con todo, Callaza! ¡Con todo! ¡Nathalie, más rápido, más rápido! ¡Tienes que llegar antes! ¡Dale! ¡Cachaza, 20 puntos en juego! ¡Vamos, Callaza! ¡Dale, Nathalie, dale, Nathalie! ¡Dale, Nathalie! ¡Tienes que llegar antes! ¡Cachaza no encuentra la bolsa! ¡Dale! ¡Nathalie, adelante! ¡Viene, Cachaza! ¡Tienes que llegar antes! ¡Vamos, Callaza! ¡Te recupera, Cachaza, rápidamente! ¡Viene, Callaza! ¡Nathalie, verde, sube! ¡Vamos, Callaza! ¡Vale, placa! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, Nathalie! ¡Ya está, ya está, Placa! ¡Vale, Nathalie, Cachaza! ¡Vale, dale, ya baja! ¡Vamos! ¡Vale, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, muy bien, Placa! ¡Vale, Placa! ¡Vale, bien, bien! ¡Atrás, Cachaza! ¡Con todo, Callaza! ¡Con todo! ¡Ahora Cachaza adelante! ¡Va, Cachaza, para la Cobra! ¡Eso, Cachaza! ¡Vamos! ¡Vale, Cachaza! ¡Vale, Nathalie! ¡Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡No puedes perder esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El último programa del año! ¡Cachaza y Nathalie Berti! ¡Le dan con todo ese rucho! ¡Miren a Cachaza! ¡Miren a Nathalie! ¡Impresionante! ¡Le dan con todo! ¡En busca del punto! ¡Cachaza y Nathalie! ¡Vamos a ver quién corta! Parece que Cachaza le da contó Natalie reacciona, falta poquitito Falta muy poco Natalie Berti Punto para los Leones El juego se pone 3 a 1 3 a 1, se van a enfrentar Joshua Ibanov Con Benjamín Lukovsky ¿Listos? Vamos a jugar Mr. G, están listos los dos La cuenta es suya Joshua y el Dios Argentino 3, 2, 1 ¡Va! El emperador zurdo y el Dios Argentino ¡Vamos Benja! ¡Vaga la piscina! ¡Venja con hambre de gloria! ¡Tenés que dar la bolsa! ¡Vamos Benja! ¡Vamos Benja! ¡Vamos Benja! Benja, nivele de prueba ¡Yoshe Benja con la línea! ¡Eso Benja, no pares! ¡Venja Dios Argentino hat! ¡Sube Benja! ¡Sube Benja! ¡Con todo Benjaud! ¡Vamos Benjaud! ¡Tú eres más ligero, Joshua! ¡Cierro Benjaud! ¡Vamos Benjaud con todo! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡No quiero ver! ¡Cierro los ojos! ¡Viene con todo! ¡Ben woke me tiene con todo! ¡Vamos Benjaud! Aquí se define el diestro y el zurdo. Empieza a cortar Yoshua. Empieza a cortar Benja. ¿Quién ganará? Benjamín. ¡Vamos, Benja! Hoy Yoshua le da con todo el zurdo y el diestro. ¡Vamos, Benja! ¡No pades! Tiene Yoshua. Benjamín con todo. ¡Vamos, Benja! ¡Ya está Yoshua! ¡Ya está Yoshua! ¡Ya está Yoshua! ¡Ya está de locura! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡No me rompe, quiebra, quiebra! ¡Quierranlo! ¡Dale Yoshua! ¡Dale, dale! ¡No pares! ¡Vamos, corta, corta! ¡Punto para las cobras! ¡Tres a dos se pone el marcador! ¡Tres a dos el marcador! ¡Tres a dos es el marcador! ¡A elegir dos mujeres! ¡Capitales! ¡A elegir dos mujeres! ¡Si ganan los leones, ganan el juego! ¡Si ganaran las cobras, habría un empate en este juego! ¡Están decidiendo quién va a ir de las mujeres cobras y quién va a ir de las mujeres leones! ¡Va Angie Arizaga entonces por las cobras! ¡Y Melisa los aparece, sí! ¡Por los leones, Mr. G! ¡Muy bien! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Melisa, este punto es nuestro! ¡Este punto es nuestro! ¡Este punto es nuestro! ¡Estos 20 puntos son de los leones! ¡Bajo Melisa! ¡Lo que pasó en el juego anterior, una tontería! ¡Vamos! ¡Va Melisa losa! ¡Dale! ¡Esta es la gran final! ¡Dale Melisa! ¡Tres a dos guerra! ¡Dale Melisa! ¡Dale Melisa! ¡Estamos viendo Mr. G! ¡La mejor guerrera de la temporada! ¡Y a Ángel Isaac! ¡Está que fuerzas! ¡Dos mío! ¡Increíble! ¡Vamos Melisa! ¡Aquí va Melisa losa! ¡Joana! ¡Matías! ¡Y cómo está este juego! ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Y aquí va Melisa! ¡Con una buena ventaja! ¡Melisa losa adelante! ¡Maraviosa! ¡La única! ¡Melisa losa! ¡Adelante! ¡Va Meli! ¡Y viene Anchi! ¡Con todo! ¡Ángel Isaac! ¡Melisa losa! ¡Dale Meli! ¡Toma el malero! ¡Y el serrucho! ¡Va Melisa losa! ¡Con su crucifijo que le da suerte! ¡Melisa losa adelante! ¡Viene Angel Isaac! ¡Melisa losa con ritmo ganador! ¡Melisa losa para los leones! ¡Ángel Isaac se pone el guante! ¡Y empiezan a serruchar! ¡Melisa lista para festejar! ¡Melisa losa adelante! ¡Melisa cortando! ¡Melisa cortó! ¡Melisa losa! ¡Ese juego lo van a los leones! ¡Se llevan 20 puntos! ¡Se pone 20 a 10!